Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos una semana más en Falando de Saúde. Hoy tengo a dos invitados, a dos urologos, a Lucía Osorio y a Damián Villegas, que ya nos han acompañado en otras ocasiones. Pero en esta foto, como pueden ver, hay más de dos personas. Hay un equipo, el equipo de urología hospitalaria, si no me equivoco, de H.M., que dan atención a prácticamente toda Galicia. Al frente del cual está el doctor Daniel López, que no ha podido estar con nosotros hoy. Pero, como les decía al principio, Lucía Osorio y Damián Villegas están aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y también, bueno, bienvenidos a los que os acompañan en esta fotografía. Sois un gran equipo y parece que muy bien ha venido, además. Sí. En el último año hemos crecido bastante. La incorporación mía y la de mi compañera ha hecho que estemos en gran parte de Galicia ahora ofreciendo nuestros servicios como urología hospitalaria. Fantástico. Hoy vamos a hablar de, lo tengo que leer porque no me quito equivocar, de hiperplasia benigna de próstata. Y es que el servicio de urología de H.M. Hospitales en Galicia está llevando a cabo con gran éxito un tratamiento pionero para esta patología que afecta a unos 300.000 gallegos. Pero antes de nada, doctor Villegas, ¿en qué consiste la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, la hiperplasia benigna de próstata es un aumento del tamaño prostático de características benignas. Hay un aumento de células dentro de la próstata que producen una obstrucción del flujo urinario y causa unas características clínicas sobre ese paciente que empeoran su calidad de vida. Es un crecimiento celular de tipo benigno, por eso es un hombre, no es un cáncer, no es nada, pero sí es verdad que en la gran mayoría de los hombres causa unas características clínicas que disminuyen su calidad de vida. Nos puede hablar de este tratamiento novedoso, ¿no?, de HM hospitales y de las ventajas que tiene. Sí, es un tratamiento novedoso aquí en España. En Estados Unidos ya es una práctica clínica que se ha venido desarrollando en los últimos 4 o 5 años con una cantidad de pacientes muy adecuada que ha dado unas características finales muy buenas sobre el tratamiento este. Este tratamiento se llama RedZoom. El RedZoom consiste en la inyección de vapor de agua dentro de la próstata y que luego va a ser sobre esas células que han aumentado de tamaño pues que disminuyan ese tamaño y regresa el tejido a la normalidad previa que tenían. Es un tratamiento muy bueno para cierto tipo de pacientes, no es para todos, pero para cierto tipo de pacientes porque una de las características importantes que tiene es la preservación de la eyaculación, una de las cuales se pierde en la mayoría de los otros tratamientos para esta patología. Claro, decía que presenta grandes ventajas, ¿no? Y sobre todo, claro, en pacientes jóvenes, ¿no? El hecho de que no vean disminuida su capacidad sexual, bueno, pues imagino que anima a seguir adelante y a ponerse, bueno, pues en manos del especialista porque saben que en un 95% de los casos van a poder continuar con la normalidad, ¿no? Sí, efectivamente, los pacientes jóvenes, pero bueno, también se puede aplicar a otro tipo de pacientes que quieran mantener esta eyaculación. Es un tratamiento que aquí en Galicia solo lo realizamos nosotros como urología hospitalaria y bueno, está llegando a todos sitios. Ahora empezamos con pocos casos en Coruña con pacientes que han ido adecuadamente, aún los tenemos en seguimiento porque es algo nuevo para nosotros, pero que queremos ver que lo que ofrecemos es lo que decimos y lo que el paciente quiere en realidad. Fabuloso, doctora Osorio. La robótica está claro, ¿no? Lo hemos visto en otros programas, ¿no? Que ayuda a tratar más patologías, ¿no? Y hacer abordajes más precisos, ¿verdad? Sí, la cirugía robótica ha sido la evolución natural a la cirugía laparoscópica, ¿no? Es una manera de realizar un procedimiento quirúrgico de una manera mínimamente invasiva, disminuyendo el tamaño de las incisiones y mejorando las complicaciones que pueda haber y mejorando sobre todo el acceso, la visión y la capacidad de poder realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos. En el campo de la urología lo utilizamos para muchísimas patologías, tanto oncológicas como no oncológicas y con unos resultados muy buenos. Han empezado hace relativamente poco, ¿no? A utilizar lo que es este tratamiento, pero ¿de qué manera o no? ¿O llevan usándolo mucho tiempo? ¿Con la cirugía robótica llevamos ya bastante tiempo? No, cirugía robótica sí, pero con el de... Ah, con el Rezum, ¿no? Sí, con el Rezum, ¿cuánto tiempo llevaban? Llevamos yo creo que en el último año. Vamos, desde el año pasado a finales, empezamos la curgada de aprendizaje y ya hemos aplicado a varios pacientes esta característica. Y el hecho de haber estado con la pandemia de la COVID-19 ¿ha afectado, en cierto modo, a estos pacientes, doctora? En general, a los pacientes, no solamente urológicos, sino a todos los pacientes en general, la situación de pandemia en la que hemos vivido pues ha afectado considerablemente porque, por un lado, se ha retrasado, pospuesto muchas revisiones y controles para evitar la afluencia de los pacientes al hospital y disminuir así tanto riesgo de contagios como sobreexposiciones. Y luego también, pues el miedo al contagio ha retrasado también que muchos pacientes de mutu propio hayan accedido al hospital a veces incluso con patologías que no deberían haber retrasado esa visita al médico gracias a, bueno, pues que hoy, a día de hoy ya las cosas están bastante controladas ya conocemos los mecanismos de transmisión o gran parte de los mecanismos de transmisión de este virus y tenemos las medidas y se toman las medidas de precaución suficientes como para evitar que esto se produzca en los hospitales o disminuir al máximo ese riesgo de contagio y poder así seguir prestando una asistencia sanitaria necesaria para los pacientes. El servicio de urología hospitalaria tiene una estrecha colaboración con el Centro Integral Oncológico Clara Campal me imagino que esto también supone muchísimas ventajas, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros creemos que los pacientes oncológicos son pacientes que se tienen que tratar de una manera multidisciplinar e integral son palabras que, dicho es así, parece algo muy sencillo pero en realidad lo que quiero decir es que cuando un paciente pues tiene que afrontar el diagnóstico de un cáncer en general no solamente suele ser tratado solo con un especialista sino que muchas veces necesita tratamiento con varios especialistas muchas visitas a los hospitales, realizarse múltiples pruebas y gracias al Centro Integral Oncológico Clara Campal pues lo que hacemos es unificar ese tipo de visitas disminuir el número de veces que tiene que venir al paciente y luego le estamos dando un tratamiento ya no solamente desde el punto de vista urológico sino también oncológico, radiológico porque lo que hacemos es unificar la toma de decisiones en comités oncológicos con los oncólogos, con los radiólogos, con los patólogos y hacer pues así un tratamiento poder darle las mejores opciones terapéuticas de una manera integral Fabuloso que tengamos en Garicia estos magníficos especialistas y tan buenos medios técnicos les doy las gracias, os doy las gracias por haber estado hoy aquí gracias a todo el equipo a los que me imagino que nos estarán viendo a golpe de clic y nada, os invitamos a formar parte de este programa una vez más cuando queráis Muchas gracias Muchísimas gracias a todos y también a ustedes espectadores internautas ¿Qué haríamos sin los internautas? En fin, ¿qué haríamos? Así que como saben, como siempre, el mejor de nuestros deseos Muchísima salud y muchísima suerte Muchísima salud y muchísima suerte